Hola amigos, esta semana continuamos junto a ustedes para informarles todo lo que acontece en su comuna. Esta vez acerca del mejoramiento de sedes sociales y deportivas. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y por favor ahora acompáñanos. Nos encontramos en el sector de Villa Esperanza. Aquí se está desarrollando la construcción de lo que será una sede deportiva y social. Así es Pamela porque se está llevando a cabo una iniciativa de construcción. 116 metros cuadrados tendrá esta sede deportiva y social, la cual consta además de dos baños, una cocina, una oficina y un salón multiuso. Es importante que la gente conozca que este es un proyecto postulado y adjudicado por nuestra municipalidad al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y es una inversión de 56 millones. Este proyecto es muy importante para el sector de Villa Esperanza porque actualmente no tenían una sede en donde desarrollar sus actividades y sus eventos. Por lo tanto es muy importante esta iniciativa. Estamos felices de que esta construcción ya comience Mauricio, pero ahora los queremos invitar a que nos traslademos al sector de Barros Arana porque allí también hay una nueva mejora. La mejora de la cual nos hablaba Pamela es parte del proyecto Reparación de Distintas Sedes Sociales de Munchen, lo cual beneficia directamente en este caso al sector de Gabriela Mistral. Este proyecto es una inversión de más de 30 millones de pesos Mauricio que va a mejorar esta sede, pero también la sede del sector Quinta Venecia. Este proyecto incluye pintura exterior e interior de este recinto, revestimiento de pisos, reparación de artefactos sanitarios y también eléctricos, entre otras mejoras más. Es importante que la gente sepa en sus casas, Mauricio, que esta sede social se encontraba antes en muy mal estado y que la gente del sector acudió a nuestro alcalde para contarles acerca de este problema que luego se transformó en una nueva solución. Así es, y así como se está reparando esta sede también, ya vinimos hace un par de semanas hasta este lugar para mostrarles la construcción de veredas y un espacio público que se está construyendo ahí en Barros Arana. Este es solo un avance de uno de tantos proyectos que se están realizando en la comuna para construir un multén mejor para todos.